Con la firme ratificación de que el niño más temprano que tarde va a ser declarado y va a mejorar el régimen hídrico tras las campañas consecutivas de niña, la gran pregunta que se hacen los productores es cómo se traduciría eso en la práctica, es decir, concretamente cuánta cantidad de lluvia podría recibirse. Y en la era en la que vivimos de los algoritmos, el uso de los modelos matemáticos de computación es una herramienta para intentar acercar una respuesta, precisamente es lo que hicieron en Rosario, el consultor en clima Alfredo Elorriaga, desarrolló un modelo algorítmico con base en la información a la red de las estaciones meteorológicas de la Bolsa de Rosario y estimó las precipitaciones que caerían desde octubre hasta enero de 2024. La previsión dio que en ese periodo, desde octubre hasta enero, en la zona núcleo lloverían entre 400 y 500 milímetros. ¡Gracias! ¡Gracias!